Hola, ¿qué tal, cracks? Los tuzos del Pachuca consiguieron su sexto título de la CONCACAF Champions Cup, antes CONCACAF Liga de Campeones, todos en el siglo XXI, luego de imponerse de forma categórica a Columbus Crew, vigente campeón de la MLS en el Estadio Hidalgo. Salomón Rondón hizo doblete, uno en cada tiempo, Emilio Rodríguez hizo el otro y quizás pudieron ser más, pero cayeron los suficientes para que Pachuca vuelva a un Mundial de Clubes tras su última participación en 2017 donde acabó con el tercer lugar. Fue un primer tiempo en el que si bien ambos clubes tuvieron ocasiones de gol, fueron los tuzos los que supieron concretarlas para irse arriba en la pizarra e incluso perdonó un tercero que sería una loza casi imposible de levantar por parte de Columbus Crew. Cuando circuita Suzuki y Salomón Rondón, disparó gol y se floọi cual le puso salón, le puso pimienta y cayó el salón del gol. En una jugada por esa pulga derecha, le empezó Emilio Rodríguez y sus paces Markos Когда son burlanos espectaculares con 가운데, tocó el balón en digamosEL con Salomón Rondón y en hubo emergencia médica le quedó a Salomón Rondón. Este gol le puede dar medio milímetro a Ramón Rondón. Lo dejó Ronsolipio. Y su remaja, herramientas total. Y el balón al fondo. Al fondo el sabor del gol. Eduardo Castillo. Tres por cero en el marcador. Mouros, ¿cómo lo vio? En Tentícata. Siempre como está la vez. Pero ya era hora. Ya era hora de que caiga el tercero. El dominio que ha tenido el equipo del Pachuca. El complemento ha sido abrumador. Las facilidades que ha dado este equipo. Del equipo del Club Buscú ha sido total. Acá se cae el defensor Rudy Camacho. Donde tenía que ir a referenciar al jugador del equipo del Pachuca. Salomón Rondón. Luego de una corrida larguísima de Usama Idrisi. El marroquí donde le quitaron a la élite de Paira. En el pase de González. En el cambio de juego. La conexión telecable. En el cable somos pura fibra. Ingresa Idrisi. Hace el pase. Usa Marcos. Líder de educación virtual. Al área de emergencias médicas. Y donde Rondón va a pivotear. Se cae el defensor. El defensor se cae. Y Rondón dice. Ah, está en el suelo. Ah, bueno. Remato. Saca su remate. Sota a contrapié de Schulte. Que ya no puede hacer absolutamente nada. Que ha sido un tiro en blanco. Que lo han puesto prácticamente. Como una persona. A recibir todos los impactos. Y Rondón se llena la garganta de gol. Para ir a gritarlo a su afición. 3 por 0. El título será del Pachuca. La historia está cocinada. Juegos y partidos. Ahora que se juega. Rolán Garros en el tenis. Lo tiene el partido. El partido entró en la nevera. Ya el partido entró en un congelador. Ya el partido lo maneja con mucha tranquilidad. El equipo del Pachuca. Ya no aprieta el pie en el acelerador. Y tampoco sufre. Al final de cuentas. Los cambios. Los variantes. Sur. Bundo Soluciones Sur. Que ha generado el equipo de Pelú. Que tampoco le dio otro tipo de funcionamiento ofensivo. Muy solvente. En la segunda mitad. Creo que es muy superior en el segundo tiempo. En el primer tiempo fue un poquito más parejo. En el segundo tiempo creo que sí el fútbol ha sido mucho mayor del equipo del Pachuca. Aprovechando los constantes hierros de este equipo del Columbus Club en zona defensiva. Es el comentario. Grupo Mutual. Aquí vemos. Previo al descanso. Usama Idrisi fue amonestado por reclamar de forma airada al árbitro. Debió ser contenido por sus compañeros para evitar una segunda amonestación. Que los dejara diezmados con mucho tiempo por jugar ante el campeón de la MLS. Bueno mis cracks. Hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.